Vamos formando palabras Métanse al abecedario El que no sepa leer Vaya las adivinando Le hacemos una atorada Y la explicamos cantando Ya con la F y la U La E, la R y la Z También la A y la S Especiales bien discretas En boludos, color verdes Querían caer a una fiesta La J y la T de fiesta Por ser el aniversario Mayúscula era la M Como de honor invitados La banda y los intocables Y MS tocando Y para todos los arros de Sinaloa MS compa Y ahí te va compa el amor La J y la M Apostaban a las cartas Los intocables del norte Las mañanitas tocaban Al ruido de los boludos La fiesta fue cancelada Las letras más importantes De inmediato se fugaron De un helicóptero verde Vi que bajaban soldados Decían fuerzas especiales Pero esta vez sí fallaron Entre barrancos y dreños Supe se les escaparon Los números preocupados Entre ellos el 24 Allá por la madrugada Supe que los rescataron Oh, 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 oh Gracias por ver el video.